Música Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a este evento de la discapacidad a la diversidad funcional, la política detrás de un término. Algunos de ustedes conocerán lo que es el Laboratorio Nacional Diversidades, es nuestro segundo año. El año pasado nuestro tema central, porque trabajamos distintas diversidades, fue la diversidad sexogenérica. Este año nos comprometimos con trabajar lo que hoy va a hacer una discusión que es si es diversidad funcional o personas con discapacidad. Para nosotros es muy importante poder entrar en este tema, decirles que el Laboratorio no busca dar lecciones de nada, que es un espacio que busca ser sobre todo un espacio para el diálogo, un espacio para precisamente abrir la posibilidad de que las personas que llevan mucho tiempo trabajando estos temas, nos puedan compartir su experiencia, su visión de las cosas y a partir de este cruce, de este tejido de redes entre las personas especializadas en estos temas, entre las personas que son parte de estos grupos, junto con la academia y junto con el activismo podamos tejer otra forma de conocimiento y que podamos retroalimentarnos. Entonces, para nosotros es un honor y un gusto contar con todas y todos ustedes aquí. Me toca ser maestra de ceremonias, pero en realidad lo que voy a hacer es presentar a nuestra moderadora, que es miembro o miembra del Laboratorio Nacional de Diversidades desde sus orígenes. Ella es la doctora Shibón Guerrero-McManus, estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente realizó una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia, también en la UNAM, en las cuales se especializó en biología evolutiva, explicación en biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía sobre la homosexualidad. Al finalizar su doctorado llevó a cabo una investigación postdoctoral en la Facultad de Ciencias acerca de la historia de la homosexualidad y las instituciones biomédicas en México, bajo una perspectiva perteneciente a los estudios sociales sobre la ciencia. Actualmente es coordinadora de la Clínica de Proyectos Universitarios de nuestro Laboratorio Nacional de Diversidades, donde codirige el seminario Archivos Críticos, Diálogos Encarnados y Saberes Situados, Cuerpo, Afecto e Identidad en la Investigación Feminista y es una gran instigadora de habernos involucrado en este tema y particularmente en esta noción de diversidad funcional. Bienvenida Shibón, tienes la palabra. ¿Sí me oyen? Ah, sí, sí me oyen. Pues bueno, a mí me ha tocado moderar esta mesa, cosa que me da mucho gusto y no quiero quitarles mucho tiempo, solo decir que al laboratorio le emociona el reto de tratar de crear un discurso realmente interseccional, un discurso que no solo se construye en términos de género y feminismo, sino que atienda a todas las diversidades y que un poco es lo que estamos intentando hacer con este foro y en ese sentido pues le agradezco a la gente que está en esta mesa y sin más simplemente decirles que tendrán de 15 a 20 minutos, lo ideal sería que fueran 15 para tener la oportunidad de una charla de preguntas al final de la mesa. Entonces comenzaremos con la maestra Cintia Aguilar Delgadillo, ella es licenciada en psicología y maestra en psicología con residencia en terapia familiar por la facultad de psicología de la UNAM. Actualmente es estudiante del doctorado en psicología social, también aquí en la UNAM y sus líneas de investigación son la construcción social de las discapacidades en conjunción con las narrativas de vida de las personas con discapacidad. La maestra Cintia se ha desempeñado desde hace más de 10 años como psicoterapeuta en diversas instituciones públicas y privadas como el centro de orientación para adolescentes, el centro de rehabilitación infantil Teletón y en la comunidad externa de tratamiento para adolescentes de la subsecretaría del sistema penitenciario, en las áreas de intervención breve para adolescentes usuarios de alcohol, adolescentes en conflicto con la ley y terapia familiar dirigida al impacto de la discapacidad en los sistemas familiares. Buenos días, les voy a platicar digamos el ángulo desde el que yo estoy acercándome a los modelos de la discapacidad. de alguna manera quizá va a ser un ángulo muy teórico, dado que estoy elaborando la tesis con este tema y entonces digamos que lo que voy a presentar es mi aproximación a los modelos y la pertinencia en el ámbito de la investigación. Y bueno, entonces cuando yo empecé a hacer la revisión sobre cómo había sido definida la discapacidad para elaborar, pues empezar a hacer el estado del arte de mi tesis, empiezo a buscar cuáles son las definiciones de la discapacidad y la primera que yo me encuentro es la que propone la CIP, que es la Clasificación Internacional de Funcionamiento de Discapacidad y de Salud, que es propuesta por la OMS en el 2001 y en la CIP se define la discapacidad como las deficiencias y limitaciones de la actividad o restricciones en la participación. La CIP es una clasificación que permite digamos que determinar si existe discapacidad o no con respecto al nivel de funcionamiento de la persona. La CIP es complementaria a otra clasificación de la OMS, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE 10 en su décima versión y digamos que la CIP busca integrar el modelo médico y el modelo social para, a partir de una condición de salud que es determinada por la CIE, determinar el nivel de funcionamiento de la persona y a partir de ahí digamos las limitaciones y restricciones que presenta para ejercer un rol social o desempeñar sus actividades de la vida en el día a día, de la vida común. Sin embargo, por eso es denominado como modelo biopsicosocial, sin embargo digamos que al revisar la propuesta que hace la CIP sigue privilegiándose una mirada de lo médico dado que para determinar si existe discapacidad o no es importante la condición de salud. Además ha sido cuestionado porque digamos que el objetivo de la CIP es proporcionar un lenguaje universal o estándar para que se puedan comunicar los diferentes países y las diferentes disciplinas para poder tener un panorama digamos certero de la discapacidad dado que cada país y cada disciplina tenía como sus propias definiciones. Entonces digamos que ha sido cuestionado porque se requiere cierta capacitación para poder determinar el nivel de funcionamiento de discapacidad. Y a partir de ahí otra definición que encontré fue la de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad propuesta en el 2008 y ahí se refiere a la discapacidad como la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y barreras debidas a la actitud del entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Y justo para mí era importante presentar estas definiciones porque cuando yo veía el INEGI, la CNDH, la Secretaría de Salud justo estaban matizadas o aludían a estas definiciones. Entonces de ahí justo comienzo a hacer la revisión de dónde derivan o de dónde vienen estas propuestas y es que me encuentro con cinco modelos principales en la literatura y el principal, bueno el primero era el modelo de prescindencia que va desde… los voy a presentar de manera secuencial, ya les hablé de uno de ellos que es el biopsico social, aunque digamos que en la literatura algunos pareciera que su vigencia ya no es actual, pero digamos que en términos prácticos pareciera que todavía siguen algunas premisas de cada uno de los modelos. Entonces los voy a presentar de manera secuencial, aunque no es que uno termine y surja otro, sino todos coexisten pues. Entonces el modelo de prescindencia es el que se denomina como tradicional o el más antiguo y aquí lo relevante en este modelo es que las causas de la discapacidad eran atribuidas a cuestiones sobrenaturales o a cuestiones de índole religioso y entonces se pensaba que las personas con algún tipo de discapacidad eran producto de un pecado, producto de una maldición y entonces se les temía a las personas con discapacidad y lo que llevaba era a una actitud social de buscar eliminar a las personas con discapacidad a través de la muerte o a través de la marginación en lugares alejados, en habitaciones apartadas para que no, digamos que no pudieran representar como un mal augurio para la vida de las personas. Entonces se pensaba que los familiares habían cometido algún pecado y que entonces se enviaba un castigo a las personas con, se enviaba un castigo a la familia o a la sociedad a través de que naciera una persona con discapacidad. Entonces en el modelo de prescindencia el rol de las personas con discapacidad en caso de que no fueran eliminadas tendía a ser de entretenimiento, se entretenían a los gobernantes a través de ser sus bufones por ejemplo o tras la llegada del cristianismo lo que ocurría es que eran vistos como sujetos de caridad y entonces los gobernantes digamos que daban limosnas para que ellos fueran perdonados de sus pecados a través de ayudar a los necesitados. Digamos que en términos generales eso es lo que representa el modelo de prescindencia. Posterior al modelo de prescindencia surge el modelo médico en el siglo XX y la principal característica del modelo médico es que las causas de la discapacidad ya no se atribuyen a una cuestión sobrenatural o religiosa sino se atribuyen a una cuestión orgánica, a una cuestión biológica, a una falla del organismo de la persona y por lo tanto ya no era susceptible de ser eliminada sino esta era susceptible de ser modificada a través de la rehabilitación, a través de la curación o buscar en la medida de la posible acercarse a una funcionalidad que era una funcionalidad normal, es decir normal de acuerdo a las valoraciones que en ese momento se consideraban como una función normal o correcta, es decir las personas que presentaban dificultades para caminar, para ver, eran digamos que en quienes se buscaba rehabilitar o intervenir para que fueran productivas o funcionales. Me faltó decir en el de prescindencia que se eliminaba a las personas porque se consideraba que no aportaba nada a la vida social y por lo tanto se podía prescindir de sus vidas. En el modelo de rehabilitación, bueno el modelo médico que también es llamado rehabilitatorio, este modelo ya no se requiere de eliminar dado que una vez rehabilitadas las personas pueden ser funcionales o productivas, digamos que esa es como la principal premisa. Posterior al modelo médico surge el modelo social y el modelo social cuestiona digamos el modelo de prescindencia y el modelo médico, dice no, las causas de la discapacidad no tienen que ver con una cuestión individual, con un déficit del organismo de la persona o con una cuestión sobrenatural, sino tiene que ver con que el mundo está pensado para las mayorías normativas y todo lo que queda fuera de lo que es considerado como lo correcto o una manera correcta de funcionar es excluido o eliminado, por lo tanto se hace evidente la desventaja social de las personas con discapacidades y se habla de la inclusión de las minorías a estas mayorías normativas. Y ahí justo el modelo biopsicosocial es que integra ambas miradas, el médico y el social, aunque les decía que el biopsicosocial desde la CIP predomina una visión del modelo médico. Finalmente está el modelo de la diversidad funcional, ah bueno en el movimiento, en el modelo social surge un movimiento que es relevante para que después surja el movimiento del modelo de diversidad funcional y es el movimiento de vida independiente que surge en Estados Unidos y que parte de las premisas era rechazar que a las personas con discapacidades se les mantuviera en instituciones o en lugares alejados que no permitía la integración digamos a la vida común o a la vida comunitaria y entonces se empiezan a visibilizar que las personas con discapacidades pueden estudiar, pueden trabajar, pero todo tiene que ver con la percepción social que se tiene o la construcción social vigente de lo que es la discapacidad en donde generalmente tiende a ser una visión negativa y estereotipada permeada por los modelos digamos que ya les presenté. Entonces la diversidad funcional nos habla de que la diferencia es inherente al ser humano y por lo tanto el mundo debería de estar construido para atender las necesidades de todos, sin embargo se priorizan las necesidades de las mayorías normativas y desde ahí se enfatiza la importancia del cambio de nomenclatura, de discapacidad a diversidad funcional en el sentido de que la discapacidad alude a la no capacidad y desde ahí alude a digamos como ciertos valores, ciertas premisas, ciertas creencias que digamos que perpetúan prejuicios que siguen representando barreras para las personas con discapacidades en la vida, en el ejercicio de sus derechos. Entonces digamos que el modelo de presidencia, el modelo médico podría ser considerada como una visión dominante que aluden a una connotación negativa de lo diverso, a una visión que perpetúa prejuicios, estereotipos, estigmas y que digamos que se puede traducir en barreras y desventajas sociales para las personas con discapacidades y que sin duda esto también se ve reflejado en el ámbito de la investigación, que justo me encontraba yo con que las propuestas para el estudio de las discapacidades eran desde una mirada externa, desde quizá un paradigma positivista que pretendía acceder a una verdad objetiva de cómo se vive la discapacidad y desde ahí el experto, desde una mirada muy del modelo médico, el experto en el estudio de las discapacidades era o es quien determina qué se va a estudiar, por ejemplo, el impacto de la discapacidad en la familia, el impacto de la calidad de vida, pero siempre quizá asumiendo que es una experiencia traumática, que es una experiencia que trae como consecuencias negativas y por lo tanto digamos que se promueve la intervención desde tratamientos, la intervención para ayudar a las familias a atravesar todo este proceso traumático, sin dar posibilidad a otros aspectos de las vidas de las personas con discapacidades. Y bueno, digamos que el modelo social y el modelo de diversidad funcional quizá hay una valoración de lo diverso, hay un respeto de lo diverso, se distancian de esta valoración negativa y desde ahí se ve a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, donde es indispensable que colaboren en las investigaciones o en el estudio de discapacidad, porque justo pareciera que entonces quien más conoce su vida desde un paradigma digamos más positivista o de esta visión dominante es el experto y justo digamos como los protagonistas o quien vive en día a día con discapacidad no es considerada su voz. Entonces digamos que se invita a que sean consideradas las personas con discapacidades las propuestas del estudio de las mismas, desde la colaboración y que el conocimiento que se genere sea pertinente y útil para quien vive el día a día con discapacidad y no sólo digamos como para el gremio de la ciencia. Y entonces digamos que desde mi aproximación existen digamos como estas dos posibilidades de aproximarnos a investigar o al estudio de las discapacidades y con eso no quiero decir que entonces lo que se genera quizá desde un modelo médico, desde una visión que pretende conocer el impacto de la discapacidad por ejemplo en las familias no sea válido, sino que no sea la única posibilidad de aproximarnos a conocer la experiencia de las personas y no priorizar los temas que hay que estudiar sin considerar la voz de las personas. Y justo la importancia de considerar cómo nos aproximamos al estudio de las discapacidades tiene que ver con cómo entendemos la discapacidad, cuáles son los modelos que matizan nuestro acercamiento, porque de alguna manera para la propuesta de políticas públicas toman como referente el conocimiento generado desde la ciencia y que desde ahí sí perpetuamos estereotipos y dejamos de lado las voces de las personas con discapacidad, sin duda impactan en las posibilidades de generar espacios en el ámbito público donde las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y donde su voz sea considerada. Nada más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias querida Cintia, justo te tardaste 15 minutos, entonces te lo agradezco muchísimo, te entrego la constancia para agradecerte tu participación. Y no sé si tenemos a Melania, todavía no. Ok, bueno. Entonces, bueno, sería una lástima si no logramos contactarla, pero eso pasa cuando tratas de comunicarte con alguien que está del otro lado del Atlántico. Esperemos que sí lo logremos, entonces seguimos adelante. Nuestro siguiente ponente es el licenciado Enrique Vázquez Quirós. Él es licenciado en psicología por la UNAM y actualmente estudia la residencia en la maestría de terapia familiar de la UNAM, donde investiga sobre la inclusión del modelo social de la discapacidad en la práctica clínica del psicólogo. Se ha desempeñado profesionalmente como asesor de prácticas incluyentes en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el Observatorio Electoral para los Procesos Electorales de 2010 y 2012 y en instituciones como el IMSS y el Issste. En el estado de Morelos ha participado en proyectos como inclusión de las personas con discapacidad en comunidades indígenas y educación para la paz y derechos humanos para niños en colonias con altos índices de violencia. Fue docente de la Universidad Nacional Autónoma de Morelos, enseñando el enfoque de la psicología clínica con visión crítica y de derechos humanos. En el año 2017 presentó en el Congreso Interamericano de Psicología las investigaciones ansiedad y resiliencia en familias con y sin discapacidad y fortalezas y sin sabores de la discapacidad motriz, el caso de los padres y las madres. Enrique Vargas, como activista, coordina la Asociación Civil Entropía Social, dedicada a la aplicación y difusión del modelo social de discapacidad constituida por y para personas con discapacidad y como comediante busca cambiar el imaginario social de la discapacidad a través de la participación social y el ejercicio crítico y proactivo de la psicología. Pues bienvenido. Se oye muy aparatoso todo eso. Pues es un honor estar en este lugar hablando de discapacidad y tratando de compartir un poco la visión que se me ha ido construyendo a lo largo de los años y con esta ponencia yo quisiera hablar un poco de quién soy, quién fui y quién espero ser como persona y de cómo la discapacidad a lo largo de mi vida ha ido modificando la manera en que yo entiendo mi profesión que es la psicología y cómo mi experiencia de vida como persona con discapacidad también ha sido un factor importante en la manera en que yo entiendo y ejerzo mi profesión y entiendo y procuro modificar la imagen que se tiene de las personas con discapacidad. Hasta hace poco no decía lo de comediante, pero creo que es una forma muy rápida y eficaz de derrumbar estereotipos que creo que son uno de los talones de Aquiles que se tienen a nivel social para derrumbar. Es decir, la comedia es una forma muy rápida de romper un estereotipo. Entonces creo que como activista por los derechos de las personas con discapacidad es una herramienta importante y por eso decidí nombrarlo ahora. Y quiero hablar ya más concretamente de mi presentación. Le puse el nombre de este foro y quisiera iniciar con esto. ¿Quién soy? Pues tengo 30 años, soy varón de clase media, educación superior, hijo primogénito con parálisis cerebral de nivel de funcionalidad alto. Todas estas cosas tienen una influencia en la manera en que yo veo y entiendo socialmente la discapacidad. Y la primera pregunta que yo me hice por ahí de los 15 años es ¿tengo una discapacidad o no la tengo? ¿Qué es? ¿Y qué se entiende por eso? Porque en realidad a veces el concepto puede llegar a ser bastante ambiguo desde el contexto social en el que lo vivimos más allá de la academia. Y entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues como buen ñoño de investigar. La gente cuando me mira no sabe si decir si tengo una discapacidad o no porque al parecer no tengo nada que me impida hacer lo que hago, pero a pesar de eso no soy como los demás y hay una marcada distinción en la manera en que los demás me tratan y la manera en la que me tratan a mí. Esa es una idea que yo tenía en la adolescencia y rescaté eso de un diario que yo tenía. Y las preguntas que yo me hice como investigador es ¿qué es la discapacidad? Y si tengo las características básicas atribuibles a una persona que se le pueda adjudicar este adjetivo, o sea, esta palabra. Entonces, pues como buen ñoño me metí a la filosofía. Y en la filosofía hay tres posturas básicas sobre cómo entender la discapacidad. Una es la objetiva, la otra es la subjetiva y la otra comunitaria. Para no irme tan lejos e irme a explicaciones filosóficas, la objetiva es hay una forma de ser, hay una normatividad que se debe de seguir y si esa normatividad de cómo debe funcionar un cuerpo no se cumple, entonces no tienes acceso al bienestar. No se puede decir que eres una persona que goza de bienestar si tu cuerpo no está configurado de la manera en que la mayoría está configurado. Entonces, esa es una forma de entender la discapacidad. Luego está la subjetiva que es el bienestar, como todo es subjetivo. Entonces, la funcionalidad depende, como todo, de lo que tú quieras hacer y de lo que tú quieras lograr. Es decir, si yo voy a cantar, quizá no sea tan útil, salud, la movilidad que yo tenga en brazos, ay, perdón, en brazos o piernas. Entonces, depende más bien de mi funcionalidad y los objetivos que yo como persona de manera subjetiva tenga para considerarme como una persona con discapacidad o no. Y pues bueno, la comunitaria es la que recarga también el bienestar en el entorno social. Entonces, en esta me hice la pregunta de, si entonces la discapacidad tiene que ver con algo social, ¿cómo se construye la identidad de la persona con discapacidad? Porque entendemos la sociedad y lo que somos, dependiendo de lo que los otros nos dicen que somos. Y aquí quiero hacer como una especie de guiño a la lucha feminista, hablando de cómo se construye la mujer. Socialmente, hay muchos mandatos que te dicen cómo es y cómo no, y los mismos mandatos también atañen a la persona con discapacidad. ¿Cuál es el cuerpo admisible y cuál es el cuerpo no admisible? ¿Cuál es la función admisible y cuál es la función no admisible? Y con base a esos mandatos también se construye una identidad. Entonces, ¿cómo es la identidad de una persona con discapacidad? ¿Por qué no se está estudiando y no se está observando? El segundo acercamiento que yo tuve a lo largo de mi vida fue de la brutal confusión de no saber qué soy y quién soy, al entendimiento. Es decir, ¿qué es la discapacidad? ¿Cómo se ha visto a lo largo del tiempo? ¿Quiero tener un corpus teórico? ¿Quiero generar una concordancia con mi experiencia de vida? Quiero generar un bagaje que me permita compartir con diferentes puntos de vista y con diferentes investigadores acerca de la discapacidad. Y quiero poder sistematizar la experiencia que yo me he encontrado a lo largo de mi vida acerca de las personas que conviven con otras personas, con una discapacidad. Y eso me llevó a ver este modelo, bueno, hay un libro muy bueno de estos dos autores que resumen los modelos de discapacidad a dos muy simples paradigmáticos, que es el médico y el social. Ahí está una tabla bastante ilustrativa. Pero a donde yo quiero apuntar es, el modelo social fue el que más me golpeó, quizá porque mi nivel de funcionalidad es alto. Sin embargo, yo tampoco excluiría el modelo médico del todo, porque hay necesidades importantes a nivel funcional, que hay muchas personas con cierto tipo de discapacidad o de funcionalidad que necesitan cubrirse, pero a nivel social estamos casi en cero. A nivel colectivo no se habla de discapacidad. Y aquí quiero hacer un señalamiento que me alegra mucho poder hacer. Veo más personas con discapacidad en el público de las que yo hubiera esperado. Y eso es bastante bueno, porque anotando lo que decía la maestra Cintia, la voz de la discapacidad no está en las personas con discapacidad. Y solo quiero poner de ejemplo este presidio. Soy la única persona con discapacidad hablando sobre discapacidad, pero el hecho de que haya personas con discapacidad en el público también permite un diálogo importante. Y creo que es importante hacerlo para que a nivel comunitario y colectivo se tenga una imagen y un acuerdo de lo que es la discapacidad. Y entonces vi que a grandes rasgos hay una forma de mirar que es desde el déficit y una forma de mirar desde la diferencia. Si nosotros miramos desde la diferencia, no solo las personas con discapacidad estamos o nos vemos incluidos, sino otro tipo de minorías, por llamarlo de alguna manera, también se ven trastocados. Y algo que me gusta del fenómeno de la discapacidad es algo que se llama transversalización. Si uno ve a una persona con discapacidad y le pone las demás etiquetas sociales que se le pueden atribuir, entonces el nivel de marginación y de participación se reduce menos, 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 menos. Y eso no tiene nada que ver con un déficit, sino con un problema de admitir una diferencia, sea cual sea. Entonces, entendiendo así la discapacidad, hice una tesis en donde yo estaba estudiando discapacidad y familia y quería ver cuál era la influencia de la presencia de la discapacidad en un niño, en la dinámica familiar de una familia X, de un niño con discapacidad motriz. Y este modelo todo revuelto, abigarrado y raro, representa la experiencia de la familia con discapacidad. Es decir, este modelo, esta investigación, yo tenía la intención de que no le diera validez a ninguna teoría, que le diera validez a la experiencia de la familia con discapacidad. ¿Y qué fue lo que me encontré? Que el hecho de entender la condición del niño y de aceptar las posibilidades de la condición del niño eran un factor crucial en la manera en que esta familia se iba a desarrollar en su salud mental. Es decir, no sólo de la persona con discapacidad o del niño específicamente, sino de su familia extensa y su medio circundante. Entonces, ¿qué conclusiones pude sacar de este trabajo que hice? Pues esto, que la discapacidad se trata en un medio privado. Y creo que si hago referencia a Michel Foucault y hablo de los medios de poder, hablaré de cómo las personas con discapacidad, al mantenerse en el margen de lo privado, se mantienen en una condición de opresión y de marginalidad. Y mientras se mantengan en lo privado, es menos probable que haya medidas comunitarias, dado que lo público se ve reflejado en la ley. Y desgraciadamente hay algunos avances a nivel de la ley, pero hay otras cosas en las que me voy a detener más adelante, que quisiera hacer un señalamiento ahí. Conclusiones de este trabajo que hice. Hay una falla personal, no sólo en la persona con discapacidad, sino en las familias. Es decir, el niño no se siente como los demás niños, ni se siente suficientemente bueno, ni suficientemente apto para vivir su vida. Igualmente a sus padres, no se sienten suficientemente aptos como padres, como personas, como hombre, como mujer, debido a que a nivel comunitario no tienen el soporte o el apoyo que esperarían obtener, como en cualquier miembro de la comunidad. Y pues cito a White, que es un investigador de terapia narrativa, que lo ilustra bastante bien. Hay implicaciones sociales de la discapacidad. Es decir, yo estaba estudiando una familia y cuando recogí la experiencia de esta familia me dijeron es que afuera no hay nada, no tenemos nada. La forma en que tenemos para afrontar las necesidades de la condición de nuestra familia y de nuestro hijo no están afuera, no están en la comunidad. Las tengo que buscar yo y las tengo que armar yo. Entonces, a nivel social no hay herramientas que permitan que las familias y las personas con discapacidad puedan tener una interacción y eso tiene una influencia comunitaria porque la comunidad tampoco es consciente de la realidad de la discapacidad en su entorno circundante. Y eso es un ejercicio de poder que genera marginación en la comunidad de discapacidad. ¿Por qué? Y de ahí me metí a estudiar terapia sistémica. ¿Por qué? Porque pude ver la influencia de los contextos en las relaciones sociales de poder y en las relaciones sociales dentro de los miembros familiares. La influencia que tiene en la salud mental y emocional de las personas. Pude hacer un énfasis en el campo interaccional. Es decir, yo veía que hay definiciones de discapacidad que las atribuyen al sujeto y yo veía definiciones de discapacidad que las atribuyen al contexto y hay definiciones de discapacidad que las atribuyen a la relación. Dada mi experiencia de vida, yo pude pensar que la discapacidad es un fenómeno relacional y la teoría sistémica en cuanto a este tipo de circunstancias atribuye, por decirlo de alguna manera, malestares o problemas en el ámbito de lo relacional. Y como en mi tesis había encontrado que el hecho de la presencia de la discapacidad genera un malestar, pues dije, igual ya está en la relación que tiene la familia con el niño, el niño y la familia con el mundo, entonces había que estudiarlo mejor. Y me invitó a estudiar esta maestría, a entender la discapacidad desde el contraste de la modernidad y la posmodernidad y la posmodernidad, y lo traigo a colación, porque viendo el estudio de un sociólogo que es Shakespeare, en 1994, quiero señalar el año, porque tiene muchísimo tiempo, que dice, me ha alejado de los intentos de construir modelos teóricos de aplicación general y de imponer estructuras racionales a las experiencias de la discapacidad para adoptar un punto de vista que acentúa la subjetividad, la contingencia, el conflicto y la discontinuidad de la experiencia de la discapacidad y de las identidades individuales de los discapacitados, disculpen la barra basada, hasta cierto punto me he aproximado a las perspectivas sociológicas posmodernas, es decir, desde 1994, que son casi, son 14 años antes de que se firmara la convención y todo, ya había intentos sociológicos de entender la discapacidad como un fenómeno, aparte de lo, o sea, no sólo generalizable, no sólo en el estándar, sino que había una experiencia totalmente distinta que no se estaba tomando en cuenta y pues en qué año estamos, y no se están haciendo estas investigaciones, pero es algo que voy a hablar después. ¿Cuáles son los modelos de intervención un poco acompasado con lo que decía la maestra Cintia? Modelo médico, biopsicosocial, rehabilitación basado en la comunidad y el ecológico. Para poder hablar de diversidad funcional tal cual, tendríamos que hablar de que estamos en un punto en el que se entiende la discapacidad desde un modelo ecológico. No creo que estemos ahí, desde mi experiencia como profesional, y más adelante diré por qué. Yo creo que, si somos bastante optimistas, estamos en la transición de biopsicosocial a rehabilitación basada en la comunidad, porque nos estamos dando cuenta que el tema de la discapacidad es comunitario. Nos estamos dando cuenta, pero todavía no estamos tomando medidas reales que lo hagan factible. Y, 15 minutos, ya, casi acabo, ya casi acabo. Definición de discapacidad, retomo la definición de la convención. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a decir, ¿en dónde estamos ahora? De acuerdo a mi experiencia en las comunidades indígenas, la discapacidad no era una variable de preocupación, la variable de preocupación era comer. Si la variable de preocupación es comer y una persona con discapacidad me quita comida, entonces, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué puedo hacer con esta persona para que retribuya a la familia? Y, pues, creo que la comunidad es la que debería dar esos recursos para que la persona con discapacidad no se quede sentado sin hacer nada. Las posturas de investigación hacia la discapacidad, otra vez acompasado con la maestra Cintia, la da un externo que generalmente no tiene discapacidad y que no tiene una cercanía inmediata con la realidad de la discapacidad. Y lo pongo a colación porque además de que mi funcionalidad, digamos, es alta, pero el estigma social permanece. O sea, si yo voy a buscar trabajo, me meten a una bolsa de trabajo de personas con discapacidad a hacer huaraches cuando tengo estudios de educación superior. Y eso es muy permitido por la ley. La ley así lo establece y para la ley soy eso. Entonces, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia que tiene el Estado para evitar la discriminación hacia las personas con discapacidad? Porque creo que no los tiene. ¿Hay armonización de leyes? Llevamos 10 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero no hay protocolos que revisen que esto se esté dando. Y a la fecha, como director, bueno, como presidente de una asociación civil, estamos viendo cuál es el avance del amparo en cuestión de autismo porque están negando la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entonces, ¿estamos hablando de un avance real en cuestiones de imaginario social? ¿Cuál es la protección contra la discriminación a las personas con discapacidad? Y eso me invita a hacer la pregunta. ¿Las políticas son públicas? ¿Cuántos de ustedes saben los beneficios hacia las personas con discapacidad a pesar de que no la tengan? Porque de alguna manera, si yo tengo discapacidad, estoy obligado a saber. De alguna manera. Pero, ¿cuántos de ustedes tienen acceso a eso? Entonces, ¿qué significa accesibilidad si no es para toda la comunidad? La teoría de la tragedia personal ha servido para individualizar los problemas de discapacidad y con ello dejar intactas las estructuras sociales y económicas. Y creo que esta frase, en 1986, sigue vigente. ¿Cuáles son las preguntas que yo les invito a hacer para entender la discapacidad? ¿Por qué se habla así? ¿Para qué se habla así? ¿Y a quiénes le beneficia que se hable así? Porque si no es a las personas con discapacidad, entonces no sirve de nada discutirlo. Académicamente se han hecho muchos avances, pero a nivel pragmático, los beneficios no son para las personas con discapacidad. Existe una correspondencia entre el nombre y la cosa. Cuando yo hablo de discapacidad y de diversidad funcional, yo diría que no. ¿Cuáles son los riesgos de mudar demasiado pronto de un término de discapacidad a la diversidad funcional? Que hay una invisibilización de algunas de las necesidades de las personas con discapacidad si obviamos que tenemos condiciones médicas que se deben cubrir y el hecho de hacer el énfasis solo en un foco hace que perdamos otras cosas. Hay una mayor ambigüedad en el uso del término. Creo que todavía no entendemos discapacidad y querer migrar a diversidad funcional nos va a dejar bastantes cabos sueltos si todavía no sabemos en dónde se finca este estereotipo. Hay una migración del término… Ah, eso ya lo dije. Y tengo el temor de que esta migración sea solo una corrección política. O sea, solo para ser políticamente correcto dejo de decir discapacidad para decir diversidad funcional. Pero ¿qué implica esta migración? Y los invitaría a pensar en ello. Y solo para cerrar, la discapacidad no es un atributo, es una acción que podemos cambiar con algo llamado justicia social. Es la manera en que yo entiendo la discapacidad. Y a lo largo de los años, como investigador y como personas con discapacidad, me he encontrado que mientras más claro tengamos lo que significa la discapacidad y los procesos que conlleva tanto a nivel social, comunitario, personal y cognitivo y de imaginario social, nos será mucho más fácil hacer una comunidad incluyente. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Te hago entrega de la constancia que el laboratorio te hace llegar. Y me da miedo. Ok. Ok. Bueno, esperemos que en algún momento podamos contar con Melania, pero paso con la licenciada Luisa Paola Flores Rodríguez, que viene de parte del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho. Su campo de desarrollo profesional se ha enfocado en los derechos humanos, particularmente en los derechos de los grupos en situación de discriminación, labor que ha desempeñado de manera primordial en el sector público. Desde el año 2007, ha trabajado de manera intermitente en el Consejo Nacional, bueno, CONAPRED, colaborando en el estudio, construcción y cabildeo de proyectos legislativos e iniciativas en materia de igualdad y no discriminación, y donde actualmente es la subdirectora de análisis legislativo. Ha sido asesora en derechos humanos en otros espacios públicos, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien participó en la elaboración del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad. Otras de sus publicaciones son Accesibilidad, de la colección Legislar sin Discriminación, editada por CONAPRED, El Derecho a la Educación Inclusiva de las Personas con Discapacidad y el Glosario de la Diversidad Sexual de Género y Características Sexuales. Por otra parte, la licenciada Flores también colabora con organizaciones de la sociedad civil en procesos de capacitación sobre derechos humanos y grupos en situación de discriminación. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias, buen día a las personas que están en esta mesa y que me han precedido. Quisiera extender un agradecimiento de parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación al Laboratorio Nacional Diversidades por la invitación para participar en este foro. Muchas gracias a Lucía y a Adriana por la consideración al CONAPRED. Bueno, al CONAPRED le han pedido que pueda abordar y pueda charlar con ustedes acerca de los modelos de abordaje de la discapacidad y cuál es el modelo que como Consejo implementa o sigue para la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad. Sin embargo, uno de los problemas de ser la última casi en la mesa es que las personas que anteceden, pues de cierta manera ya han abordado de manera muy detallada cuáles son esos modelos de abordaje. Así que lo que voy a hacer es poder detenerme desde un punto de vista jurídico, si bien ha habido un punto de vista sociológico, filosófico, psicológico, quisiera abordar de manera detallada el modelo social de la discapacidad y la distinción de términos entre diversidad funcional y discapacidad desde el enfoque jurídico y sobre todo enfocándome a la convención. Sí, haré alusión a muchos de los conceptos y a muchos de los elementos que han utilizado las personas anteriores, pero todo enfocado, insisto, desde el punto de vista jurídico. Antes de entrar al detalle, quisiera hacer un pequeño paréntesis en una nota metodológica en el sentido de que voy a utilizar el término de diversidad funcional y no voy a utilizar el término de deficiencia como es el término que maneja y que utiliza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y haremos este uso del término diversidad funcional, así es como lo utilizamos en el CONAPRED, considerando que este término es el que ha sido acuñado por el propio movimiento de personas con discapacidad, siguiendo a algunas personas doctrinarias en el tema, como lo es la doctora Agustina Palacios de Argentina, que considera que el término deficiencia de suyo es un término discriminatorio y peyorativo. Entonces, habiendo hecho esta reflexión, ahora sí entro de lleno con mi presentación. Para poder entender cuál es el modelo clave a partir del cual el Consejo implementa sus acciones para la garantía del derecho a la igualdad y no discriminación de personas con discapacidad, y cuya respuesta es muy sencilla, es el modelo social y de derechos humanos, para entenderlo, insisto, es necesario partir de otros presupuestos. Y esos presupuestos, sin duda, son entender y comprender cuáles han sido los modelos de abordaje previos de la discapacidad, porque eso es lo que nos va a permitir tomar conciencia de cuál es el contexto de vida que enfrentan las personas con discapacidad, y en segundo elemento, tomar conciencia de un concepto clave y fundamental que de cierta manera han hecho alusión a él en las anteriores presentaciones, como lo es el de la diversidad humana. Me centro primero en el presupuesto de los modelos de abordaje, para entender el contexto de vida. Si se fijan en los modelos que han explicado, tanto Cintia como Enrique, como son el modelo de presidencia, el modelo de exclusión, de marginación, el modelo médico rehabilitador, o el modelo asistencial de la discapacidad, en todos ellos hay un elemento clave, y es que se confunde o se utiliza de manera sinónima el término de diversidad funcional con discapacidad. No hay una distinción entre ambas terminologías. Ese es un primer punto de referencia. Segundo, al final del día, todos estos modelos basados en un concepto divino, en un castigo de los dioses, o en una cuestión médica, todos estos modelos parten del presupuesto de que las personas con una diversidad funcional deben de ser excluidas. No pueden estar presentes o integradas, ojo, integradas más no incluidas, dentro de una comunidad. ¿Por qué? Porque no tienen un valor, porque no tienen una utilidad. No pueden estar presentes dentro de un escenario público, no pueden ejercer sus derechos por sí mismas. Si se fijan y si ustedes recuerdan las exposiciones que se han hecho, todas estas son unas constantes dentro de estos modelos de abordaje. Y al final del día, si las agrupamos, prácticamente son los presupuestos de cómo han enfrentado sus condiciones de vida las personas con discapacidad. ¿Con una exclusión social? ¿La imposición de barreras por parte de las otras personas sin discapacidad? ¿Por qué? Por ese miedo hacia lo diferente, a lo desconocido. Como decía Enrique, ese miedo a un cuerpo que no es como lo que normalmente se ha aceptado como bienvenido, a un hombre blanco, heterosexual, con sus extremidades superiores, inferiores, completas, con su intelecto en un rango medio o señalado, insisto, social y culturalmente en un momento determinado. Entonces, esto es muy importante para poder entender y llegar al modelo social y a la diferencia de conceptos entre diversidad humana y discapacidad. Y ahorita les diré por qué. Quisiera dejar en este momento la idea de la exclusión social y de las barreras que continuamente imponemos a las personas con discapacidad. Ahora, el segundo presupuesto que les dije además de los modelos de abordaje es el concepto de la diversidad humana. ¿Y por qué lo traigo a colación? Bueno, es que este concepto es el que nos permite tomar conciencia de que en una determinada comunidad o en una sociedad hay un sinfín de personas con diferentes características unas de las otras, con diferentes condiciones de vida, pero que al final del día todas ellas, como parte de esta comunidad, gozan de los mismos derechos y obligaciones, pero tomando conciencia de su diversidad, de su variedad. Y es justo esta diversidad humana lo que nos permite tomar conciencia de una diversidad cultural. Pueblos y comunidades indígenas, pueblos y comunidades afrodescendientes. También nos permite tomar conciencia de una diversidad etaria, presencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores. Nos permite tomar conciencia de una diversidad sexual y de género, personas con distintas orientaciones sexuales, con distintas identidades de género. Y también nos permite tomar conciencia de personas con diversidades funcionales. Y en ese momento, en este punto de la diversidad funcional, también tomar conciencia o empezarnos a percatar del entorno que nos rodea. El entorno de las edificaciones, los transportes, el entorno urbano, comunicaciones y acceso a la información, sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones. Y nos damos cuenta de que esos entornos existen, pero que no siempre esos entornos son del todo accesibles para todas las personas. Primordialmente para las personas que tienen una diversidad funcional. Y entonces es aquí cuando llegamos, y ahora sí uno todos estos elementos, y llegamos al momento clave del modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, cuyo máximo exponente es precisamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso les decía que yo me iba a enfocar más desde el punto de vista jurídico. ¿Y qué es lo que establece la Convención? La Convención toma y establece como sus pilares fundamentales el modelo social y de derechos humanos y parte precisamente de este reconocimiento de la diversidad humana de la que les estoy hablando. Porque precisamente uno de sus principios de la Convención es señalar que la discapacidad debe entenderse como un elemento o como parte de la diversidad y de la condición humana. Dentro de esta, digámoslo así, dentro de esta gran caja o dentro de esta gran comunidad en donde está presente una gran diversidad, no solo funcional, sino también las otras que les he señalado. Y aquí el punto crucial, y ahora sí me enfoco en la diferencia entre los términos de diversidad funcional y discapacidad, es que precisamente la Convención lo que hace es partir y decir, a ver, si los anteriores modelos de abordaje consideraban a la discapacidad y a la diversidad como una misma cosa, como que el centro del problema era precisamente la persona con esa condición, con esa diversidad funcional, lo que ahora hace la Convención es decir, son dos cosas distintas. La diversidad funcional, la diversidad funcional entendida como el aspecto individual de la discapacidad, es decir, la falta de funcionamiento o funcionamiento a medias de una estructura o de una parte del cuerpo de la mente es solo un elemento y este elemento lo tiene la persona. Pero el otro elemento o para poder hablar de la discapacidad es necesario tomar conciencia del entorno, de lo que les hablaba hace un rato a partir de la diversidad funcional. Este entorno que a veces, a veces y no es que siempre, nos genera una serie de barreras. Luego entonces, al momento de unir estos dos elementos y de interactuar la diversidad funcional con las barreras del entorno, es eso lo que provoca la discapacidad misma. La discapacidad y ahora entendida no como la persona, no como la diversidad funcional, no como una enfermedad, sino precisamente la falta de participación plena y efectiva de todas las personas en la sociedad, principalmente de las personas con diversidad funcional. Y ese es el gran aporte de la convención, el poder separar estos elementos y otorgar claridad que a lo mejor los demás modelos, dadas las circunstancias y el contexto cultural en el que se estaban desarrollando, no permitían aportar esta diferencia de los mismos. En ese sentido, es que la convención lo que nos dice es que las personas con diversidades funcionales son titulares de derechos. es la primera vez que ya en un instrumento jurídico se reconoce esa titularidad. Si bien existían otros ordenamientos como la convención interamericana para la inmigración de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, este instrumento lo supera por mucho al precisamente adoptar el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Insisto, les reconoce la titularidad de derechos y ya no centra el centro del problema, perdón, ya no centra la causa del problema en la persona misma sino en la sociedad y en las barreras. Insisto, haciendo esta diferencia o esta separación entre ambos conceptos. A su vez, al momento de partir del concepto de diversidad humana y con reconocer la presencia de diversidades funcionales también nos permite tomar conciencia de que existen diferentes tipos de diversidad funcional. Generalmente, en el imaginario social siempre está presente una discapacidad motriz referida a una diversidad funcional en la movilidad, una diversidad funcional de tipo sensorial, de tipo auditiva, visual, porque son las que a lo mejor se pueden percibir, las que se pueden ver, pero también nos hace tomar conciencia de que existen otro tipo de diversidades funcionales como las intelectuales y las mentales. Entonces, este es otro gran aporte del modelo social para tomar conciencia de estos otros tipos de diversidades funcionales. También otro de los aportes a partir de este modelo social de la discapacidad es que al final del día se les está reconociendo a las personas con discapacidad una serie de derechos enfocadas a qué? A garantizar su inclusión social. Y si bien todavía falta mucho por hacer, como lo está mencionando Enrique, sin embargo, es importante sentar las bases que este debe de ser la concepción sobre la cual abordar el tema de la discapacidad. Porque si no tomamos conciencia del entorno social, si no tomamos conciencia de ese entorno que está afuera, poco se podría lograr para transitar o para de verdad hablar ahora solo sobre un término de diversidad funcional y no seguir hablando de la discapacidad. Es necesario garantizar el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Insisto, en las comunicaciones, en el transporte, en las edificaciones, en el entorno urbano, en la transmisión de los mensajes. Es necesario garantizar su derecho a vivir de forma independiente y para ello no solo necesitamos una labor individual de parte de un Estado, de parte de la comunidad internacional. Es necesario tomar conciencia que para transitar realmente hacia este modelo y poderlo garantizar se necesita de la colaboración de todas y todos. No solo el Estado, también la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil. Porque al final del día debo de señalar que la convención también está reconociendo esa labor de los privados y esa labor de los particulares justamente para lograr eso, para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad. Bueno, sin más por el momento, aquí concluiría para abordar otros temas después. Muchas gracias. Muchas gracias. Justo de nuevo en 15 minutos. Muchas gracias. Simplemente quisiera decir antes de pasar la sesión de preguntas que sí es una pena que no podamos contar con Melania. Yo tuve la oportunidad de escucharla a ella y a Soledad Arnau hace unos años que se hizo un evento en el Museo del Chopo sobre distintas variedades de feminismos. El evento lo organizó la UNAM con el área de género crítico del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y con el Instituto de Estudios Críticos 17. Y una de las razones por las que nos acercamos a Melania no sólo era porque fuera una voz feminista sino porque encarnaba una trayectoria académica y una vivencia personal que habría enriquecido sin duda este foro. Porque precisamente con ella habríamos encontrado esta combinación muy interesante como la tuvimos también con Enrique pero bueno pues es una pena que no hayamos tenido esta oportunidad y bueno pues tenemos ahora tiempo para una discusión colectiva en ese sentido les les cedemos la palabra a quien quisiera hacer una pregunta en una intervención gracias buenos días hola buenos días este bueno tengo una serie de preguntas para los tres expositores este principalmente para para Enrique concuerdo con él yo igual tengo una condición de discapacidad este estudio el tema este desde las representaciones de la literatura latinoamericana este y considero que bueno tengo muchos puntos de acuerdo con él para empezar sobre todo este que la voz de las personas con discapacidad no se escucha en las investigaciones falta generar los mecanismos para que las personas con discapacidad accedan a la universidad recordemos que en México el tema de la discapacidad está asociado con la desigualdad económica y con el poco acceso a la a la educación y las pocas personas que logramos acceder a la a la universidad a veces nos interesamos por estos temas y creo que también desde la academia desde estos criterios científicos desde los cuales nos obligan a escribir en tercera persona y dejar de lado nuestra experiencia personal en los temas que investigamos nos está escapando un gran conocimiento es enfrentarte a esta barrera si ya por si estamos luchando por las barreras a nivel social en el nivel académico también nos encontramos esta barrera que se nos cercena la voz cuando la queremos poner en el papel este hablaron de modelo social sin embargo no mencionaron que el modelo social precisamente es el resultado del nuevo paradigma de la discapacidad que está sustentado en dos movimientos de personas con discapacidad en un primer momento en Estados Unidos y en un segundo momento en Inglaterra este este modelo no surge de investigadores que estén investigando el tema que no tengan discapacidad sino que es resultado de esto por ejemplo en la presentación que expuso Enrique Shakespeare y Collins son de los dos de los investigadores con discapacidad que están sentando las bases de lo que en los 80 sería el modelo social de la discapacidad que posteriormente también genera un impacto en los movimientos sociales o personas con discapacidad a nivel mundial y la convención retoma todos estos trabajos que se han venido haciendo desde el campo académico por ejemplo esta esta cintia mencionaba en su este en su recorrido un poco histórico acerca de los términos y ponías en el 2001 la la CIF sin embargo en los 80 la clasificación internacional de deficiencias discapacidades y minusvalías retoma también la cuestión social y esto también un poco por influencia de lo que se está generando de los investigadores que estudian el tema en el 76 por ejemplo UPIAS que es la unión de personas con impedimentos físicos contra la desegregación en Inglaterra acuña o da a conocer sus principios fundamentales de la discapacidad en este texto ya encontramos la semilla de lo que posteriormente conoceremos como el movimiento social bueno el modelo social de la discapacidad este creo que hace falta esta revisión histórica teórica en la academia mexicana ya que a veces hablamos de modelo social a raíz de la convención sin embargo nos perdemos este este conocimiento y lo que yo he estado estudiando tiene que ver también con por ejemplo hace rato que tocaba en el tema de la diversidad funcional que es un término acuñado también por el movimiento de vida independiente en España yo lo veo más como un posicionamiento político por parte de este colectivo en España que tiene sus orígenes una trayectoria histórica sin embargo en México hace falta también generar este tipo de propuestas recordemos que el modelo social o el movimiento social de personas con discapacidad ha ido nutriendo también a lo que es el modelo social a través de la producción científica en México hace falta todavía esta esta beta y creo que al menos los que estamos interesados estamos pugnando por este cambio igual a mí no me llena del todo discapacidad pero al final de cuentas reconozco que es una lucha que está plasmada en la convención que viene por parte de los colectivos sin embargo nos hace falta reflexionar desde la academia y este es un espacio pertinente para intercambiar diversos puntos de vista bueno sería todo no sé si prefieren hacerle un comentario o y si es así en qué orden pues nada creo que tomar es importante hacer la revisión histórica para saber de dónde viene todo pero también creo que es importante que empezamos a producir nosotros porque los contextos en los que se dieron estos avances no son los mismos a los nuestros entonces quizá sea bueno tomar el ejemplo pero adaptarlo a nuestra realidad porque al final no es lo mismo tener una discapacidad en Inglaterra o en Estados Unidos que aquí y es mucho la crítica a la que yo invitaba en mi presentación de qué se habla cuando se habla de discapacidad a quiénes se está aludiendo cuando se habla de discapacidad cuáles son los factores que están alrededor cuando se habla de alguien con discapacidad y creo que es momento de que nosotros hagamos investigaciones que le den nombre a esas interrogantes que traten de responder estas preguntas porque nuestra discapacidad la mexicana tendrá sus asegúnes y sus bemoles y sus vetas que serán valiosísimas sí sí estoy de acuerdo que muchos de los avances son de los pioneros y creo que nos toca aportar porque México fue uno de los países impulsores mayormente de la convención fue el que hizo toda esta revisión teórica fue el que hizo todo o sea invitó a los demás países a echar ojo de todo lo que estaba sucediendo y sin embargo es de los países que creo que el nivel de avances científicos o de postura epistemológica con respecto a discapacidad nos estamos viendo lentos cuando nosotros hace 10 años éramos los que pusimos sobre la mesa este avance entonces sí estoy muy de acuerdo contigo me encanta que haya gente tan entusiasta y que esté con el ojo crítico y poniendo el dedo el índice señalando estas cuestiones y que tu comentario también sirva a los oídos de la gente que está aquí que se dedica a la investigación y que den prioridad a personificar y a clasificar y a dar rostro a la discapacidad de nuestro país pues no sé si quieran sí muchas gracias por su participación sin duda lo que usted comenta es de gran relevancia el aspecto de movimiento de vida independiente sí fue abordado por la colega Cintia sin embargo a veces el tiempo que tenemos para hablar es muy poquito y hablar de ese movimiento es sin duda casi casi tener un tema sobre ese aspecto social de la discapacidad y cómo empezó a gestarse tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y sobre todo porque da mucha referencia a este movimiento de vida independiente con otro gran tema que nos podemos quedar aquí horas que es el de la accesibilidad el diseño universal y los ajustes razonables que tampoco abordé por falta de tiempo pero que sin duda de ahí es muchísimo yo creo que este aspecto de la participación directa de las personas con discapacidad es un aspecto clave dentro del modelo y de la propia convención y al respecto sí quisiera señalar que tan es así o tan lo es que desde el momento en que empezó a gestarse todas las mesas preparatorias para la convención se creó este famoso lobby de la discapacidad porque sí hay que señalar lo que es el primer instrumento internacional de carácter universal que justo en el que justo intervenieron organizaciones de y para personas con discapacidad y fue digamos donde se acuñó para quienes no lo sepan este término tan famoso de nada de nosotras sin nosotras entonces es justo este parteaguas y este pilar de la convención el que yo creo que nos toca seguir reproduciendo y el que nos toca seguir implementando sí obviamente en nuestros contextos de vida entre nuestros contextos culturales y sociales muy particulares cada país tendrá el suyo pero por lo menos a nosotras justo lo que dice Enrique este tipo de espacios es una reflexión y una participación directa para las personas con discapacidad pero también para quienes desde nuestras trincheras en el servicio público en la academia en el sector privado se empiezan a implementar y tomar conciencia de ello yo creo que sí son muy importantes estos postulados agradezco mucho que los hayas que los hayas reseñado y sobre todo para que la gente conozca y efectivamente que la participación de las personas con discapacidad no sólo se quedó en ese lema de la convención de nada de nosotras y nosotras sino incluso es un derecho reconocido por la propia convención de las personas con discapacidad entonces yo creo que podemos tener todas las herramientas para poder implementarlo y que realmente exista esa participación directa son las personas con discapacidad con diversidades funcionales las que realmente pueden decir pueden expresar qué es lo que requieren qué condiciones de accesibilidad qué condiciones de cambio son las que requieren porque son ustedes mismas quienes viven esa condición de vida a las demás nos toca escuchar sí proponer pero escuchar directamente sus propuestas muchísimas gracias bueno tenemos dos preguntas más sugiero que las juntemos podemos comenzar aquí adelante y luego allá atrás realmente no es una no es una pregunta es más bien como una reflexión pero antes que nada pues una felicitación yo me congratulo de encontrar cada vez más eventos de esta naturaleza eso me parece muy importante porque estamos en una multiplicidad de esfuerzos muy particulares individuales de organizaciones de instancias y me parece que lo que hace mucha falta es una articulación de esfuerzos para lograr un impacto que realmente trascienda o sea digo realmente trascienda porque mi reflexión va dirigida un poco tanto a lo que Enrique planteó y Víctor o sea yo estoy absolutamente de acuerdo cuando Enrique dijo que aquí había una problemática de justicia social y creo yo que este es el gran meollo de lo que estamos tocando para de una vez eliminar que el problema físico es el problema de la discapacidad y del sujeto yo creo que si abordamos desde lo que señalaba Enrique de la justicia social creo yo que no basta mucho los derechos humanos si bien ha sido un gran aporte desde los derechos humanos pero me parece que si no avanzamos y para avanzar tenemos que retomar la historia porque este presente si es el futuro que anunció el pasado y podemos cometer el peligro de seguir llevando a término estar en discusiones de cuál es el mejor término y justo de las cosas que tú decías Enrique era simplemente políticamente correcto pero la estructura económica no se mueve y una estructura económica que está arrojando desigualdad no sólo en el ámbito de la discapacidad o sea ya se mencionaron las diferentes los diferentes grupos vulnerables eso no es sino resultado de un sistema económico que está produciendo yo quisiera remarcar mucho eso porque no bastan los derechos humanos si uno no tiene muy bien aterrizado que hay una estructura productora de desigualdad que analicemos cómo se produjo esa estructura que mantiene y que produce porque produjo individuación y seguimos en el tema del sujeto con discapacidad como si fuera un asunto de individuación y no una resultante me parece muy importante lo que Víctor decía de la historia porque ni más ni menos en nuestro país en las culturas indígenas no existía la discapacidad y la diferencia tampoco se veía como monstruosa o sea y creo yo que eso es una gran lección de aterrizar ¿verdad? tenemos a Julian Cristian que es un historiador que está documentando como historiador que ha pasado entonces estos foros para mí son esenciales porque implica que entremos en un esfuerzo de análisis de discusión y deberás de entender que estamos en una complejidad no de la persona con discapacidad de una de lo que es la condición humana de lo que implican las condiciones de existencia de las personas y porque cada vez más estamos con mayor número de grupos con personas con vulnerabilidad en la puerta tenemos los 10 mil folletos de derechos personas mayores niños mujeres digamos si nuestros esfuerzos tienen que empezar a articularse en un movimiento conjunto ¿verdad? y para ello requerimos estos espacios de complejidad de profundidad para que sí podamos enarbolar a mí me preocupa mucho cuando Butler de repente dice que el feminismo de repente no se dio cuenta el favor que le estaba haciendo al islamismo ¿no? es decir que imperceptiblemente se pueden estar con las críticas del feminismo ¿verdad? haciéndole un buen favor al sistema entonces esas son cosas de veras realmente preocupantes y más y más que definiciones y más que cuál es el concepto correcto pues me parece que sí implica ¿verdad? un esfuerzo continuo de estar en el debate y de empezar a tener acciones políticas definitivamente bueno esa era mi participación me congratulo porque me hayan invitado y espero que haya más de estos y que seamos más ¿no? gracias muchas gracias que lo conteste ah sí pequeño detalle sería maravilloso que se presenten y nos digan su nombre y de dónde vienen porque bueno parece que hay gente que se conoce pero otra gente no así que quizá eso ayudaría nada más si nos dicen brevemente para que todo el auditorio sepa y luego pasamos al comentario de atrás mi nombre es Víctor Hugo Gutiérrez y estoy en el posgrado el programa de posgrado en estudios latinoamericanos ok gracias Sardel Jacobo de la FESI TACALA UNAM investigo bueno desde hace mil años este tema tan complejo ¿no? gracias gracias y teníamos un comentario es que había uno allá atrás desde hace ratito entonces no es que no quiera ahorita perdón brevemente muchas gracias Libertad Hernández este bueno felicidades a todos por las ponencias bueno hace tiempo que no me encontraba en un foro así me da mucho gusto que haya tanta participación que esté tan nutrido y que en el auditorio haya gente tan informada este yo he estado siguiendo el tema de la discapacidad desde hace casi 10 años y siempre este era como poca gente y que había que empezar como con el ABC pues felicidades por eso a todos los organizadores y nada más una breve pregunta y bueno también ver si es si es pertinente ¿verdad? en este espacio se está publicando hoy en la Gaceta del DF una ley para la atención integral a personas con síndrome de Down y hace unos años se publicó la ley para la atención así como especializada a personas con autismo entonces están surgiendo paralelamente a este movimiento con el que coincidimos los que estamos aquí presentes estas leyes particulares hay una ley general para discapacidad pero entonces está la de autismo ahora la de síndrome de Down la gente del movimiento de talla baja quiere su ley particular y bueno según entiendo pues esto va pues no no en la sintonía que esperaríamos ¿no? ¿cuál sería la opinión de ustedes? pues no sé quién quiere empezar creo que Enrique quiere empezar pues yo nada más pienso que es divide y vencerás ¿no? creo que no puedo ser más sucinto que eso creo que nada más nos ponen a pelear cuando el fin último es totalmente otro justo desde el CONAPRED en el momento en que empezó a generarse la ley de autismo hace unos años me parece que fue el 2014 no lo recuerdo bien justo se emitió una postura al respecto en el sentido de que justo lo que lo que está señalando Enrique al final del día lo que se quiere es reconocer los derechos de las personas con discapacidad y no estar dividiendo por tipos de diversidades porque eso puede a la larga provocar un conflicto e incluso recordemos y aquí hago referencia a un criterio que ya ha señalado la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad no recuerdo el número me parece que es del año 2016 la cual se pronunció precisamente sobre la ley del autismo y en el que señalaban precisamente por una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en esa ocasión declaró inconstitucional un artículo de la ley de autismo no recuerdo el número pero sí referente al derecho al trabajo de las personas con discapacidad de las personas autistas porque la ley lo que señalaba es que deberían de contar con un certificado de habilitación entonces justo la Suprema Corte lo que hizo es referir que este criterio señalado por la ley de autismo resultaba discriminatorio porque para el resto de personas con discapacidad y para el resto de personas sin ninguna discapacidad no se les exigía este requisito de un certificado de habilitación por lo tanto les otorgaba un trato diferenciado que no era justo ni proporcional atendiendo un test de proporcionalidad entonces determinó la inconstitucionalidad de ese numeral entonces es un ejemplo de al final del día como este tipo de legislaciones pueden estar propiciando ciertos desconocimientos de derechos o una separación o desconocimiento de derechos como tal para la población de personas con discapacidad bueno tenemos por acá tenemos dos preguntas igual creo que lo mejor será juntarlas no olviden por favor decirnos su nombre y de dónde vienen hola que tal buenas tardes dulce maría romo zúñiga soy licenciada en derecho y bueno luego les explico que otra función estoy desempeñando ahorita pero quisiera decirles que agradezco estos espacios de diálogo sobre todo para la diversidad muy atinados siempre desarrollados por la doctora rafael considero que a la luz de lo que ustedes están comentando como expertos así los considero una cosa es la discapacidad y otra cosa es la disfuncionalidad porque realmente el ser humano nacemos sin un sin un sin no tenemos un número de capacidades para defendernos necesitamos siempre de alguien que nos cuide nos abrigue nos alimente nos proteja y muchas cosas las vamos aprendiendo en la vida claro que unos aprendemos mejor unas cosas otros otras y bueno pues ahí es donde radica la diversidad y justamente todos vamos siendo o vamos adquiriendo una discapacidad entonces no estamos muy lejos de que en algún momento todos lleguemos a algún punto que necesitamos más de otros que de nosotros mismos actualmente yo me desempeño como consejera electoral distrital y quiero decirles que se hablan de muchas cosas malas y también hay que hablar de las cosas buenas el año pasado el consejo general del INE aprobó un protocolo para la participación de personas con discapacidad les paso el dato para que lo anoten es INE con mayúsculas diagonal C G diagonal 161 diagonal del 2017 y fue aprobado en sesión del consejo general el 10 de mayo del 2017 y está publicado en el diario oficial de la federación el 7 de junio del 2017 si este se percibe que está creado a través de la experiencia que ha habido de personas que han participado de personas que no tienen mucha movilidad que usan silla de ruedas o de personas débiles visuales considero que recoge precisamente esa normatividad que nos señalan de la convención sin embargo aún todavía hay muchas limitantes aún así celebro que se adopte y sobre todo que se lleve a cabo y que a nosotros se nos está capacitando en los consejos y a las personas que están visitando desde el día de mañana a las personas que recibirán su invitación por parte de la circulación para participar en las mesas directivas de casilla y que a la gente que se le está capacitando se le diga que tiene todo el derecho de participar y yo creo que eso es muy importante incluso hay mamparas especiales para gente débil y visuales y las personas que por ejemplo estén en silla de ruedas y quieran participar tienen todo el derecho de participar y se les indica que la ley está prevista en esa circunstancia y pues muchas gracias Gracias Acá adelante Buenos días muchas gracias por la actividad de verdad para mí ha sido un gusto enorme estar acá yo soy Laura Paniagua yo estoy estudiando doctorado en urbanismo soy costarricense pero estoy muy interesada en toda esta reflexión sobre las ciudades inclusivas porque justamente es en la accesibilidad y la ausencia de espacios accesibles en donde se juegan muchísimos de los accesos a otros derechos entonces quisiera preguntarles me encantó mucho la reflexión que han hecho las tres y también el detalle en el tema de los conceptos pero quisiera conocer un poco más del movimiento y las organizaciones que hay acá en México desarrollando toda esta lucha pensando un poco también en la pelea que hay que dar por espacios accesibles en la ciudad desde que se habla del tema de discapacidades con todo el tema de derechos se menciona los entornos accesibles los cambios y la gente lo que piensa es en la rampa únicamente pero se requieren un montón de dispositivos y de cambios en los espacios pero mi pregunta va un poco vinculada a cómo las políticas o la legislación se puede entrelazar porque pareciera que se trabaja legislación específica para los grupos que tienen alguna situación de discriminación o desventaja y a veces no se trabaja un poco en la articulación que tiene que haber hacia otros cuerpos jurídicos por ejemplo en todo el plano constructivo y las edificaciones me pregunto cómo se ha hecho el puente o si no se ha hecho todavía el puente sobre los requerimientos de acceso universal que deben tener las nuevas edificaciones ya no pensemos en la ciudad construida sino en la nueva ciudad pero un poco quisiera que me contaran de esa parte lo que puedan decirme de la organización de la lucha de los movimientos que hay de personas con discapacidad y de verdad les agradezco por el espacio creo que es sumamente importante abrir muchos foros de discusión al respecto muchas gracias Laura por tu participación mira de las organizaciones y de los grupos quisiera reservarme tal vez esa respuesta a lo mejor por desconocimiento yo creo que aquí en el auditorio hay muchas personas que pertenecen a organizaciones de y para y que yo creo que sería un buen momento para tener contacto de Laura con ustedes y ustedes hacia Laura y me centro más como en esta cuestión de la legislación al respecto y voy a lanzar el comercial tal vez nosotras en el CONAPRE tenemos una colección que se llama legislar sin discriminación y dentro de esta colección tenemos un tomo que precisamente se refiere al tema de la accesibilidad y justo este tema que bien señalas tratamos de abordarlo en el tomo en la idea de que no solo se piense en la accesibilidad como en el aspecto físico como la rampa el elevador el pasamanos sino tener la visión muchísimo más amplia que la accesibilidad también incluso y agradecemos a nuestra intérprete de lengua de señas es eso el poder facilitar y tener esa accesibilidad en la información y en los mensajes para todos los tipos de discapacidad o de diversidades funcionales aquí el problema con el que generalmente nos podemos encontrar es que casi todo lo urbano toda la cuestión urbana legislativamente hablando es una cuestión que no se ve a nivel federal sino es nivel local entonces por la composición que tenemos en nuestra república mexicana con 32 entidades federativas pues tenemos el riesgo y lo corremos siempre de tener 32 ordenamientos distintos o 32 formas de regular de manera distinta un mismo tema un mismo tema que pasa insisto por una competencia más local que federal o incluso general que pueda sentar las bases mínimas generales de qué es lo que debería estar haciendo entonces ahí sí es como mucho más complejo el poder tener criterios homogéneos o uniformes sobre la temática y que en la mayoría de las ocasiones sí se quedan como en esta parte de la accesibilidad física única y exclusivamente cuando en el entorno urbano pues no solamente están las edificaciones sino justo el poder transitar por una ciudad los semáforos el tipo de pavimento las indicaciones que no solamente sean visuales también sonoras audibles espacios en un espacios públicos parques plazas te invito y si quieres podemos platicar después te invito a que puedas leer este este documento a lo mejor te puede ayudar mucho y sin duda el contacto que pueda haber con organizaciones de y para personas con discapacidad que puedan estar aquí presentes y que puedan enriquecer tu trabajo bueno tendríamos tiempo para una pregunta más que es ay Dios que pena me da este pues allá atrás porque te vi de hecho mi compañera me pide la palabra entonces a la que haya levantado la mano primero sí me da me da muchísima pena bueno a las dos a las dos sí gracias mi nombre es Maribel Paredes y también vengo de la de la fecista cala yo más que una pregunta bueno sí tengo una pregunta pero es más bien como para dejarla y para para reflexionarla entre todos espero es que me quedé pensando en que esta presentación de los modelos que incluso ustedes mismos decían bueno ya lo dijeron ya lo dijeron el modelo médico el modelo rehabilitatorio etcétera me hizo pensar que hay una lógica que constantemente se presenta cuando se habla de la historia no de en el caso de la discapacidad una historia que tiene una lógica evolucionista es decir o sea parece que siempre pensamos en que antes había discriminación antes se pensaba de una manera muy simplista o reduccionista o en fin parece que hay como una sí como una lógica en donde los tiempos actuales siempre son mejores epistemológicamente hablando no es con casi uno puede decir gracias a Dios ya no tenemos amarrados a los niños al árbol no este y bueno mi reflexión va para allá habrá otra manera de pensar la historia porque si no parece que seguimos repitiendo el mismo discurso Enrique hablaba de Michelle Foucault y a mí me quedó mucho esa idea de justo si pensamos que ya estamos mejor porque ya superamos los modelos anteriores que tenían fallas que claro nos falta mucho pero ahí la llevamos entonces estamos dejando de lado cómo hay ideas estructuras que son atemporales y que se van repitiendo entonces parece que el repetir la historia como dices no es solamente el afán de ahora estamos mejor sino habrá que reflexionar sobre la historia pero no desde un presente mejor sino para para poder buscar cuáles son esas ideas que permanecen y que quizá nos están estorbando justo porque tenemos la idea de que ya no están esas estructuras ideológicas ahí ¿no? Nada más Sí, muchas gracias por la oportunidad yo soy Alicia López del Comité de Atención a Personas con Discapacidad aquí en la UNAM y bueno en primer en mi primer punto a señalar aquí es un reconocimiento y una felicitación porque se celebren estos eventos dentro de de nuestra universidad y que estén personas con discapacidad en ellos creo que esto es un avance muy importante para que verdaderamente cumplamos con el nada para ellos sin ellos ¿sí? eh creo que la situación de la universidad y quiero señalarlo es muy importante entonces la educación es un derecho y es un derecho llave para ejercer otros derechos y esto se me hace fundamental y cuestiono un poco de aquí la cuestiono y me hace sentido ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como universidad con respecto a este tema? creo que hay muchas cosas que tenemos todavía que trabajar que sería una política universitaria que atendiera todos estos temas hubiera un presupuesto también que se ejerciera para todas las funciones que tenemos como universidad vemos por ejemplo que todavía esta política como no es muy clara entonces esta ya lo señalaban hace un momentito esta posibilidad de que personas con discapacidad ingresen a nuestra facultad a nuestra universidad pues si se da pero no tenemos realmente como todos estos estudios para ver facilitar pues desde el ingreso me diría otra vez la permanencia la participación y el egreso exitoso de las personas nos damos cuenta que todavía en nuestra universidad los planes de estudio tienen las materias que estarían vinculadas a esta temática como materias optativas en los últimos semestres que tampoco hay una homologación de criterios de atención a las personas con discapacidad o diversidad funcional en las dependencias ya que cada quien lo hace desde su propia perspectiva desde lo que consideran y en muchas ocasiones caemos nuevamente a este creo que lo que señalaba Maribel no sé si es me equivoco de nombre pero quien me antecedió esto a veces pensamos que ya estamos en el modelo social y de derechos y nos damos cuenta a la hora de la atención que seguimos repitiendo todos esta forma de acercamiento y de creo que aquí tendríamos que hacer muy clara la conciencia de que el tema de discapacidad es un tema transversal y que corresponde a todos los que estamos aquí en todas las funciones que desarrollamos no hay protocolos de atención a personas con discapacidad la formación de docentes se deja todavía pues por iniciativa de algunas personas que están interesados en el tema entonces creo que de verdad el reto todavía los retos son muchos y los retos no es la situación creo que no es privativa de nuestra universidad sino es de muchas de las instituciones de educación superior muchos de los servicios que se prestan a la población diversa y que desde ahí tenemos todavía muchas cosas que trabajar considero que escuchar en estos foros la voz de todas las personas con diferentes con discapacidad específicamente o diversidad funcional es fundamental para todos los que estamos aquí el reto es todavía muy grande muchas gracias Toño teníamos una última mano entonces aquí junto a Víctor hola buenos días mi nombre es Itzel Santiago soy acabo de egresar de la maestría en música en educación musical y también presento una condición de discapacidad y mi investigación tuvo que ver con esta temática pues para ser breve nuevamente agradecer el espacio que se ha abierto aquí creo que no solamente es oportuno sino que es el tiempo para justamente abrir este tipo de espacio en estas discusiones y en primer lugar me parece que de aquí sale como o es la es el medio para brindar herramientas a otras personas en esta condición para justamente desarrollar investigaciones sobre el tema y pasar de lo privado a lo público y por otro lado porque creo que es el medio también para dar voz a personas que vivimos esta condición y que justamente no se quede como solo en los discursos teóricos que sin duda son valiosos desde quienes han estudiado toda esta cuestión de la temática y de la terminología y demás pero que pues la vivencia no es directa a lo mejor muchos tendrán una experiencia cercana con algún familiar o persona con discapacidad pero la experiencia sigue estando como desde lo teórico y creo que es el espacio para dar voz como a a quienes realmente están como en esta condición y que bueno no se quede como siempre que siempre vemos como a los ponentes de siempre lo cual pues obviamente tiene su mérito porque por algo han estudiado como la temática pero creo que también es el momento de dar voz como a estas nuevas investigaciones que se han abierto justo desde los propios actores gracias pues no sé ahora sí en qué orden quieran comentar pues es que que te digo estoy bastante contento con eso y por eso mi propuesta es justo rescatar a la discapacidad desde las investigaciones como un fenómeno y no como un atributo porque así lo vivimos nosotros las personas con discapacidad o sea nosotros nacimos así o estamos así y no hay mucho que se pueda hacer para cambiarlo pero lo que sí se modifica es el fenómeno de la relación con el otro y la incomodidad no es mía es de todos los demás pues qué entonces hay que señalar que la incomodidad es suya y por eso ellos son los que tienen que estudiar teóricamente para acercarse aunque sea poquito a lo que es nuestra realidad que como dices tú se aprecia y se valora pero creo que es momento ahora como bien dices de que se nos dé la voz me alegra que se reconozcan las carencias y lo que hay que trabajar hacia la universidad sobre para generar como una inclusión pero creo que reconocerlo es un primer paso nada más y creo que 10 años ya es más que suficiente espera para ver cambios sustanciales entonces me alegra que estés aquí me alegra tu participación y sí te apoyo completamente en rescatar el saber histórico de las personas con discapacidad no de las personas que han estudiado a la discapacidad hay que rescatar el saber histórico de las personas con discapacidad bueno dado dado los tiempos tendríamos que hacer una pausa y y ¡Gracias!